En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a... Escenario. Rostros que dejan rastros. Con el auspicio de... Consultorios Médicos Martínez. Cooperativa de Camionetas. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, muchas gracias. Mil disculpas por acá, estamos un poquito atrasados con el tiempo, pero estamos ya acá. Un inconveniente con la tecnología que a veces tenemos que estar batallando diariamente para poder de esta manera también llegar a ustedes. Muchas gracias, un fuerte abrazo a nombre de quienes hacemos el espacio escenario. Rostros que dejan rastros y a través del medio digital La Voz del Sur. Vamos en esta noche, como todas las noches, y para finalizar esta semana, a nuestro compañero Ramiro Narváez. Mi estimado Ramiro, buenas noches. ¿Qué tal Leonardo? Muy buenas noches a ti. Excelente el escenario ya para hoy viernes, y creo que para el lunes también ya estaremos con nuestro propio fondo del escenario. Así que todo va en creciente. Y eso para el bien, no tanto nuestro, sino de nuestros amigos, que son los que... Son el motor que nos dan vida a nuestros amigos videntes. Así que gracias por estar acá con nosotros una vez más en escenario Rostros que dejan Rastros. Y en esta ocasión vamos, como siempre, a conocer una nueva historia. Alguien nos va a contar y nos va a transportar. Quizá nos va también a dar ese mensaje que muchos necesitamos ahora para salir adelante, para inspirarnos. Este es un programa de inspiración, sobre todo, y por supuesto, para entretenernos un momentito. Damos la bienvenida en esta ocasión a Ana Lucía Jiménez Chamba, una mujer emprendedora acá en Catamayo, que siempre está con esa propuesta, esa voluntad, ese cariño, sobre todo, y todo lo que ella hace. Así que le damos la bienvenida, Ana, a nuestro programa. Muy buenas noches, Ramiro, Leonardo, ¿cómo están? Muy buenas noches, querido Cantón Catamayo, provincia de Loja, y todos los que me están escuchando, y sobre todo, viendo por este medio digital. Sí, en todo el planeta. Vamos a conocer lo que hace Ana acá en Catamayo. Ana, ¿usted de cuántos años lleva acá en Catamayo, y de dónde son sus raíces? Bueno, en primer lugar, mis raíces son de Quilanga. Mis padres son quilanguenses, y hace 45 años, mis padres decidieron venir a migrar aquí al Cantón Catamayo. Yo tenía cinco años de edad, y me vine con ellos acá, y ya me siento prácticamente catamayense de corazón. Y cómo recuerda ese viaje, a esa temprana edad, salir de su terruño, o fue un poco de tristeza tal vez. ¿Qué recuerdos tiene de ese viaje? Pues se queda la vida de campo, la vida de la naturaleza, que como uno como niño siempre se extraña al correr por los campos, y sobre todo el sentir de los amigos, de la gente que es de ahí, del pueblo. Claro, claro, pues usted tenía muchos amigos. Sí, para poderse adaptar sí nos costó un poquito, un poquito a todos. Claro. ¿Y con cuántos hermanos están en la familia? En mi familia somos ocho hermanos, pero uno de ellos lamentablemente falleció a los 29 años de edad en otro país. Algo muy lamentable, que a veces muchos de los migrantes se van en busca de mejores días, y pues nos toca ese destino trágico. Eso desequilibró un poco a la familia, nadie lo esperaba, obviamente. ¿Qué recuerdos tiene especiales de él? De mi hermano, pues tengo muchos recuerdos muy lindos, que hasta la fecha son memorables, y que siempre los llevamos dentro de nuestro corazón. Y siempre nostálgicos, porque siempre se recuerda esas vivencias con él, juegos, experiencias como hermanos. La unión. Y bueno, y acá en Catamayo crecieron ya todos, ¿no? Los hermanos, ¿y cómo se llevaban? Se apoyaban, a veces se molestaban también, pero todo ha sido un aprendizaje. Sí, por ejemplo, yo soy la última de mis hermanos, como si soy la última de las mujercitas y la última de todos. Entonces, pues, como se dice, siempre decían todos mis hermanos, porque la última es mi madre, pero no. A mi madre y mi padre siempre nos ha dado el mismo cariño a todos, y todos hemos crecido bajo sus enseñanzas, sobre sus dialectos. Valores. Pero sobre todo, ante todo, y sobre todo siempre con la humildad que les caracteriza a mis padres. Así es, eso debe ser siempre, Ana. Y fue creciendo, y luego pensó quizá en profesionalizarse, hacer algo. ¿Qué cosas le iba gustando mientras te iba creciendo? Pues, a mí siempre me ha gustado ser enfermera o ayudar a la gente en el ámbito de la medicina, pero no se dio en estudiar eso. Claro que mis padres sí me estuvieron para la universidad, pero me entró la curiosidad de irme a otro país y me fui. También emigró, también emigró. También emigré y me fui a otro país, me fui a España, donde residí 12 años. Eso sería por, ¿en qué años sería su viaje para España? En el 2000, me fui justamente en el 2000. El pleno auge, cuando la gente salía, ¿no? Sí. En grandes grupos, el pleno auge de la migración. ¿Y qué tal fue? ¿Qué experiencia recuerda allá? ¿Cómo la recibieron ese país diferente? Pues, bien, gracias a Dios, bien. O sea, mis hermanos ya estaban allá, mis hermanos mayores. Y siempre se lleva el sentimiento de dejar atrás a nuestros padres, como siempre he dicho, a nuestros amigos, nuestra tierra. Es algo súper duro. A pesar que se iba por futuros mejores, pero siempre uno se regresa a nuestro país. Siempre el país llama otra vez. Por supuesto. Y siempre en esta situación de sesiones, hay precios que se pagan, ¿no? Que hay que pagar. Hay costos también muy altos, inclusive, que se deben pagar. Pero siempre después de todo hay una recompensa. Y usted seguramente, de alguna forma, está agradecido de este viaje. Sacó quizá una buena enseñanza. No sé, ¿qué puede contarnos de esa experiencia? Y luego ya estar acá en Ecuador. Bueno, pues, de este viaje sí estoy agradecida mucho con Dios, porque gracias a poderme haber ido a este país, he conocido a mi esposo. Tengo una linda familia conformada de dos hijos. Y, pues, ¿qué más le puedo pedir a Dios? Dios no me falta con el pan de cada día que Dios nos brinda. Ya que no es mucho, pero por lo menos se tiene para vivir en estos tiempos. ¿Su esposo es de otra nacionalidad? ¿No es ecuatoriana? No, mi esposo es de Pakistán. Bueno, sí, y sí, eso es un detalle muy importante, ¿no? Porque quizá a lo mejor usted pensaba, a lo mejor, relacionarse con alguien de su tierra, encontrarse a alguien muy conocido, pero el destino lo llevó por otro lado. ¿Y cómo fue esta experiencia? ¿Cómo se conocieron? ¿En parte del trabajo, en el camino? ¿Cómo fue? Claro, o sea, yo no pensé en... Nunca se me pasó por mi mente en hacerme de otra persona de otro país, más que todo de otras costumbres, otra religión, otra raza. Es al principio, sí, sí, este, como le digo, sí me ponía a pensar, pero como dice el corazón, no escoge raza ni religión. Claro. El corazón no manda. Sí, sí, entonces seguimos. Parece que nos quedamos sin audio un ratito. Bueno, en todo caso, al final, pues, ya usted decidió volver a Ecuador y vino, pues, ya con su esposo, ahora con su esposo acá. ¿Cuáles fueron esos proyectos que ya, pues, como pareja, como este hogar, a llegar acá, pues, a esta tierra, quizá para su esposo también no fue fácil, ¿no?, porque para él sería muy extraño este ambiente. Pero, ¿cómo se fueron acoplando y creciendo juntos acá? Verá, al principio, pues, yo me vine para acá. Justamente fue que en Europa comenzó la crisis económica. Comenzó a estar decayendo. Mi hermano había fallecido en el 2007, tenía un poco de tristeza y sigo teniéndola. Y mis padres también, como ya estaban de avanzada edad, están. Entonces, me quise venir a estar con ellos, a permanecer el tiempo que Dios nos tenga con vida, tanto a ellos como a mí, porque nadie sabe en estos momentos quién puede ser el primero, quién puede ser el último. Entonces, me vine con esa mentalidad nunca de ponerme a un negocio. Yo simplemente vine a vivir acá y tal vez pensar así, no pensé, pero después me puse un negocio, empecé en el mercado, en la feria de acopio abajo. Empecé vendiendo mi ropa, como traía ropa de Europa. Empecé vendiendo en el suelo, en el suelito. Tendía una carpa y empecé vendiendo. Y la gente, pues, no me importaba lo que la gente diga, tal vez porque yo venía de otro país o había estado en otro país. Había visto muchas cosas, muchas costumbres, más, mejor. Simplemente pensaba que tenía que trabajar y llevar el sustento a casa. ¿Y qué vendía? ¿Qué tenía en ese puestito tan sencillo que menciona? Yo vendía ropa, ropa americana, ropa europea. Ya. Correcto, Leonardo. Seguimos conversando con Ana Lucía Jiménez Chamba después de esa experiencia de haber estado en otro país. Y regresar, como ya manifestó, pues, la situación se puso complicada, pero acá estaba su tierra, su gente, y sus sueños tenían que cristalizarse también de regreso a su patria, a su país, especialmente acá, Tamayo. Nos estaba comentando que empezó sus pequeños pasitos del emprendimiento ahí en el mercado, con quizá algunos artículos pequeños, sin vergüenza, más bien con todo ese corazón y ese empeño, y sobre todo con ese deseo de salir adelante de mano de su esposo. Él es siempre ya su apoyo. Cuéntenos el proceso de cómo fue yendo, cómo le fue yendo en este pequeño negocio. La gente iba conociendo ya lo que usted hacía, se iba vendiendo, le iba gustando. ¿Cómo fue? Sí, o sea, yo, este, ¿cómo le digo? Empecé vendiendo, como le había dicho, en el mercado, en el tendidito. Había mucha crítica de la gente en esos tiempos, los alcaldes, concejales y todo eso, pues, nos querían, como quieren decir, quitarnos de ahí, supuestamente porque daba mala imagen al cartamayo, pero este está el diálogo y más que todo, empecé yo, empezó mucha gente más atrás. Mire, el ejemplo bueno de emprendimiento que dejó. Sí, y luchamos, empezamos en el suelo, luego se acoplaron más compañeras a seguir vendiendo, pedimos ayuda al alcalde para poner mesitas, después ya implementamos carpas por medio de la alcaldía. Entonces, doña Yaleni, como también mujer emprendedora, ella nos tendió la mano. Y aquí más que todo porque la gente que trabajaba y sigue trabajando en el mercado son personas de la tercera edad también, personas vulnerables. Hoy en día, en estos momentos, tal vez no están saliendo a laborar por el problema de la pandemia, pero antes mucha gente de la tercera edad laboraba ahí, incluso mi madre también laboraba ahí. Y gracias a Dios, ese era el sustento que llevaba muchas familias a casa y llevaba yo también a mi casa. Así es. Entonces de ahí, pues ya algunas personas que llegaban y querían ingresar, ¿por qué no darles la mano y que sigan emprendiendo como nosotros? O sea, perder el miedo porque sí se puede. Sí se puede. O sea, empezar de abajo, sí se puede. Y eso es lo que yo, a mucha gente también, cuando yo ya empecé con mi negocio, con mi local de ropa, este, iban compañeras, me decían, Ana, ¿qué tal te va? Le digo, bien, no sé, me quiero poner. Yo le decía, ponte, amiga, ponte. A pesar de que era la competencia, yo siempre con mi buen corazón le decía, ponte, amiga, te va a ir bien. Cualquier cosita se vende y vas a poder llevar a tu casa. O sea, porque Dios está para todos. Claro, claro que sí. Claro que sí. Hay que compartir sin tener ningún tipo de envidia de cosas así, porque lo que uno recibe, pues hay que darlo. ¿Y cómo empezó entonces? Ya, bueno, se fue creciendo, ya buscó ya un local para poner mayor mercadería. ¿Y cómo fue esta idea de poner el bazar de ropa, no? Bazar y moda. Verá, porque mucha gente de Loja, de las tiendas de Loja, de locales de ropa americana y gente así venían a Catamayo. Incluso en mi casa iban, me compraban. Mi esposo, como estaba ya en Europa, él me enviaba la ropa por maletas, por paquetes. Entonces la gente conocía mi producto y lo sigue conociendo. Y entonces la aceptación fue buena, porque incluso entregaba yo mi ropa en Loja, venía la gente de Loja, me compraba. Incluso no me compraba solo a mí, sino al resto de compañeras que también vendían, o sea, en la feria. Y ahí ya pues yo cogí, me puse porque ya, gracias a Dios, tuve mi otro hijo aquí. Y ya se me dificultaba un poco salir al mercado y todo eso, pero incluso así yo igual salía a vender. Entonces me puse mi local y empecé ahí. Y ya pues poco a poco fuimos incrementando más, más proveedores, más clientes. Tenemos, Ramiro, un inconveniente con tu audio. Sí, hasta que soluciones por ahí el inconveniente. Ahí estamos bien, ahí estamos bien. Bueno, las cosas que pasan. Ana, ¿cuántos hijos tiene en su familia? Yo tengo dos hijos. Uno de 16 años y uno de 9. Y uno de ellos de la ciudad. Ah, perdón, de 7. Y uno de ellos nació en España, ¿o no? Sí, el mayor. Y el otro acá en Ecuador. En Ecuador. Y su esposo ha sido entonces, cuando usted empezó esto de la tienda de ropa, su esposo ha sido entonces el vínculo, el proveedor, en otras palabras, de la mercadería y han trabajado en equipo. ¿Y cómo ha sido esta actividad que ustedes se han congeniado? Y el uno pues hace su parte, el otro su otra parte, pero todos para ese mismo fin. Claro, o sea, este, como, este, gracias a Dios, mi marido es una persona excelente en todos los aspectos. Muy caritativo, solidario, muy, un hombre entregado a su familia. Más que todo, entregado a sus hijos, a nosotros como su esposa y sus hijos. Y más que todo, él, a los dos años de que yo estuve aquí, a los tres años, él ya decidió venirse aquí a Ecuador. Entonces, para mí fue mejor, porque gracias a Dios, así podemos crear a nuestra familia juntos. Y más que todo, él, o sea, como le digo, es un ejemplo a seguir, porque él dejó muchas cosas allá, dejó su trabajo, dejó su familia. Y es algo de que él, de agradecerle yo como esposa, porque no hay personas, no existe ya casi en la vida tanto hombres como mujeres que lo arriesgan todo por seguir a sus seres queridos. Claro que sí. Y acá me imagino que también le costó un poco adaptarse a nuestras costumbres, la cultura, la comida. ¿Qué es lo que no le gustaba en ese entonces y quizá ahora ya le gusta a él? Vamos a conocer un poquito también de parte de su esposo. Sí, o sea, mi esposo, lo único que él es, no come carne, no come carne de cerdo por su religión. Y nosotros tampoco, mis hijos y yo. O sea, ya por respeto y todo eso. Entonces, pero el resto de comidas, él come de todo, porque ya conmigo, pues ya llevamos 19 años juntos. Y entonces, ya se acostumbró a comer el repe, incluso el zango que mi madre le prepara. Entonces, ya él, o sea, la comida de aquí es súper rico. No le ha propuesto, no le ha propuesto el cuy, plato típico. También ha comido el cuy, pero no mucho, porque dice, ay, no, no, le tiene mucho, así que no, no, le gusta mucho. Pero sí, sí lo ha comido, ha probado de todo. Qué bien, qué bien, Ana Lucía. Encantados de poder estar conversando con usted y esta plática. Y cuéntenos ahora también algo respecto a otro proyecto que tienen también en marcha, una residencial. ¿Cómo va esto? Este, pues, viendo la situación así, pues, le ofrecieron un día a mi esposo un residencial. Lo pensamos mucho, porque las decisiones se toman en pareja. Lo pensamos mucho, mucho, mucho pensamos en ponerlo y, más que todo, como se dice, el factor dinero. Y yo a veces siempre digo, para salir adelante o para tener algo, siempre tenemos que endeudarnos. Siempre tenemos que acudir a un banco, a sacar un crédito. Claro que hay que estar pagando, todas las cosas no son fáciles. Siempre hay que poner de parte empeño, el hombro, dijo, de parte a parte. Y dijimos, pues, bueno, para adelante. Echemos para adelante. Si nos va bien, pues bien. Si no, pues, lo hemos, hemos hecho el esfuerzo, el intento. Ha dado el paso, claro. Sí, y gracias a Dios, sí, como justamente venían los tiempos de pandemia, que estuvo el tiempo de confinamiento y todo esto, este, tocó trabajar. Me tocaba incluso mi marido aquí en el trabajo, atendiendo a la clientela. Yo me iba vuelta al hotel, por ahí a pintar, hacer lo que se pueda hacer, porque la verdad no había dinero si se tenía cerrado. Y entonces digo, pues, yo también voy a aportar, me voy a poner a pintar, hacer cualquier cosa ahí para poderlo arreglar y decorarlo bonito y poder abrir. Ya, perfecto. ¿Y dónde está ubicado y cómo se llama en sí esta residencial? El residencial está ubicado en la avenida Catamayo y Eugenio Espejo. Se llama Residencial Dubai, que está, está muy bonito, la verdad. ¿Cuáles son los servicios que hasta el momento dispone? Habitación, servicio de habitaciones familiares para grupos y todo se hace descuentos y todo. Más que todo hay que adaptarse a la economía de las personas. Como siempre nosotros llevamos ese lema, tenemos que adaptarnos a la economía de la gente. Este, y por eso yo creo que también la gente viene a nuestro local, incluso al hotel, por, por el servicio que ofrecemos. O sea, por la amabilidad que les, que les, nos, nos, podemos ayudarles a ellos. Por ejemplo, si, si alguien no tiene los 10 dólares para poder ingresar y, mira, pues, entra por 9 o entra por 8. Y no perdemos ese cliente, la próxima vez estará mejor la economía. Claro, hay siempre una flexibilidad para con las personas. Claro, por supuesto que sí. Eso sí. Bueno, qué bien, qué bien de todo esto, de todos estos emprendimientos que ustedes llevan, llevan adelante. Y, ¿cómo ven a Catamayo? Ustedes creen que haber tomado esa decisión de emprender, sobre todo en la parte turística, lo de la residencial Catamayo, ¿creen que es un lugar importante para desarrollarse acá en la parte turística? Catamayo tiene mucho para ofrecer. Tiene muchísimo. Y, aparte de eso, es un, es un cantón muy acogedor y muy solidario de su gente. ¿Para qué vamos a decir que Catamayo es una ciudad que no da acogimiento a la gente? La gente aquí es muy amable. Yo he visitado muchas ciudades en el Ecuador y no, o sea, la atención es muy diferente. Yo digo, no comparo mi Catamayo con otras ciudades. O sea, su gente, la hospitalidad, la amabilidad que cada cliente se lo merece, o cada atendero, o cada persona que está en diferente puesto de trabajo, atienden bien a la gente. Y es una ciudad que tiene mucho para ofrecer, tiene mucho para ofrecer en lo turístico. Es un cantón que puede ser explotado mucho más para el turismo. Así es, Ana. ¿En la parte de la alimentación también ofrecen acá en la residencial o nada de esto? Sí, también ofrecemos. Por ejemplo, hay personas que vienen de Cuenca, Quito, hacen reservaciones por medio de la página de internet de Booking y se les ofrece, hay descuentos. A veces hay meses que, por ejemplo, ponemos hospedaje más desayuno, incluido ejecutivo o continental. Entonces vale 10 dólares y va incluido dentro el hospedaje. Entonces la gente viene, se está a veces una semana, 15 días, y se lleva un buen aspecto de local. Claro. En el residencial. ¿Y trabajan los dositos o han buscado también el apoyo personal también para el desarrollo de la empresa? Sí, hemos buscado, por ejemplo, en el residencial pasa una persona del país de mi esposo, un señor, que también es migrante y le ha tocado pues venir a otro país y nosotros como yo, como ecuatoriana y como de aquí del Cantón, pues así como yo un día también fui migrante, también tengo que apoyar a estas personas. Entonces pues él pasa trabajando ahí y para que una excelente persona y más que todo tiene el trato hacia la clientela, tiene que ser lo primordial ante todo. Entonces él, yo creo que hasta el momento sí está dando la altura y más que todo darle trabajo a esta persona, porque más allá de darle un trabajo, yo pienso que él en su país tiene una familia, tiene unos hijos, y en parte estoy contribuyendo a que él pueda mantener a su familia en su país. Pues qué bien, qué bien. En este momento vemos que está usted en el bazar, ¿no es cierto? Sí. En el bazar, muy bien. Y este bazar, en cuanto a la mercadería, siempre están renovando, están trayendo nuevas cosas, también quizá escuchando también a la clientela lo que necesitan, lo que buscan. Sí, verá, pues aquí renovamos todas las semanas, o sea, por medio conseguimos más proveedores, ahora de Estados Unidos nos proveen muchas cosas, deportivos, perfumería, ropa, entonces todas las semanas nos llega paquetería, entonces se abre por medio de WhatsApp, se envía fotos, por medio de online se vende también y hacemos envíos a Guayaquil, Quito, Cuenca, todas las ciudades tenemos clientela. Incluso muchos de los mismos clientes míos me han ofrecido buscarme un sitio en otra ciudad para poder ir, pero yo siempre digo, no sé qué tengo, pero no puedo dejar Catamayo. Incluso muchas veces mi esposo dice, mejor ya regresemos, dice ya nuestro hijo se está siendo grande, digo, pero vuelta a mis padres, la pena de nuestros papás, es bien duro dejarlos a estas alturas. Sí, sí, una decisión muy delicada, sobre todo en estos tiempos. Ana Lucía, si en este momento tuviera frente a la fuente de los deseos y pudiera escoger tres deseos, nada más, ¿cuáles serían? Si tuviera aquí para poder escoger esos deseos, lo primero que desearía es que termine esta terrible enfermedad que atraviesa el mundo. La otra, que exista más fe en Dios, porque muchas de las veces el no tener un rumbo asegurado hacia Dios, a veces nos hace cometer muchas cosas que no están de acuerdo. Por ejemplo, muchas veces por no tener ese amor de decir que Dios todo lo provee y Dios al final, Él es el único que nos enrumba en un buen camino, a pesar de todo es el que nos sigue protegiendo. Claro. Pero que no oiga muchos abandonos tanto de niños como de adultos, porque hay muchos adultos que son abandonados, dejados en sus casas, y a veces pierden hasta la vida y sus hijos ni se enteran. Incluso a veces niños que son abandonados en calles, en los campos. Y pues, si mi otro deseo, le pediría a Dios que me siga dando vida para poder estar con mi gente, con mi familia, con mis hijos. O sea, yo siempre le he dicho a Dios que me dé la oportunidad de vivir, le pido una oportunidad de vida. Le digo, Dios, dame la oportunidad de ver a mis hijos hasta cuando estén jóvenes y de ahí sí, ya tú, haz lo que quieras de mí. Porque usted sabe que mucha gente ahora en este tiempo ha dejado a muchos niños huérfanos en el abandono, sin familias, sin papás, familias enteras que han muerto por el motivo de esta pandemia. Así es, doloroso, triste. Pues bien, 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 muy bien. ¿Leonardo, algo? La parte final. Bueno, nada, pues que felicitarle a Anita, pues es una mujer, como dije desde el inicio, luchadora y muy creyente. Le escuchábamos de Dios y eso también conocemos de que de esa manera también tiene el amor al prójimo. Y eso es importante en el ser humano. Hay que ayudar cuando tenemos la posibilidad de una u otra manera. Eso no significa de que tampoco demos, como se dice, todo, ¿no? Pero cuando podemos dar una mano a alguien, pues lo hay que hacerlo. Y eso me parece que todos los seres humanos deberíamos aplicarlo de cualquier manera, de cualquier forma, más allá de la posibilidad económica que tengamos. Eso y pues nada, que decirle éxitos a Anita y que siga trabajando, luchando por sus ideales. Ya lo tiene a su esposo acá, que eso es algo importante, que ya no lo manifestó. Y bueno, la familia la tiene completa. Y pues nada más que decirle adelante y como emprendedores también, decirle muchos éxitos. Y siempre, pues el medio está siempre para apoyar a la gente trabajadora y emprendedora de nuestra bella ciudad y provincia y el país. Así que, Anita, pues cuando usted guste, tenga algo que informar, de dar a conocer. También estamos siempre a las órdenes. Muchas gracias a ustedes, Leonardo, y a su compañero también por esta entrevista. Gracias por haberme tomado en cuenta más que todo y desearles muchos éxitos también a ustedes en su programa. Porque aparte de todo, lo hacen muy bien a Catamayo en dar a conocer a la gente. Más allá del nivel social, económico, es muy importante. Porque a veces hay mucha gente que puede compartir muchas ideas, muchas opiniones en todo esto. Pues yo también quiero decirle al pueblo de Catamayo que estamos para servirles a cada uno de ellos. que visiten nuestro local, que se dan muchos descuentos al bolsillo de cada uno de la gente. Porque más que todo, la situación que se lleva hoy el país es bien dura y también uno hay que adaptarse al bolsillo de la que. Y más que todo, también en el hotel también estamos dispuestos a atenderles con esa gran amabilidad que nos caracteriza. Sí, que se nota, que se siente, sí. Y a las personas que nos ayudan. Y díganos una vez más la dirección de los dos locales y tal vez si estamos en las redes o en las redes sociales para que también la gente sepa cómo ubicarlas. Por ejemplo, aquí en mi bazar de ropa estamos en la calle Bolívar y 18 de noviembre, a pocos pasos del Mar Cimex. Y el otro local, la residencial, está en la avenida Catamayo y Eugenio Espejo, residencial Dubái, frente al antiguo Centro Cultural. Frente al Centro Cultural, porque sigue siendo. Sigue siendo. Sí. Nada más. Sí, sí, sigue siendo el Centro Cultural. Y también está en las redes sociales, ¿no? Ahí están con los mismos nombres. Sí, con Residencial Dubái y la boutique de ropa Saba. Saba. Sí. Boutique de ropa Saba. Pues ahí está entonces el nombre, la dirección, para que puedan también amigos conocer, acercarse y virtualmente también conocer, hacer pedidos y todo esto que ya se maneja por las redes sociales y virtualmente. Y por supuesto también de forma personal para que también puedan saludar a Ana Lucía Jiménez, a su esposo, bueno, a todos quienes trabajan en este proyecto. Ana Lucía, un gusto una vez más por habernos permitido conocerla, escuchar su trabajo, su historia, parte de su historia, de su vida, que hace bien a toda la humanidad. Gracias por habernos acompañado aquí en escenario. Muchas gracias, Ramiro. Y una vez más, a la gente que no tengan miedo, que si quieren emprender en un negocio, en alguna situación, que no se lo piensen, que echen palazos. Como yo siempre he dicho, Dios nunca nos suelta de la mano. Y siempre con fe, más que todo. Y pensar siempre en positivo que nos va a ir bien. Y nada más, porque la verdad que si nosotros tenemos fe, que todo nos va bien, todo nos irá bien en el futuro. Y dejarnos de miedos, de qué dirán, de la gente, nada. Siempre hay que ser uno mismo. Muchísimas gracias por esas palabras tan importantes, tan contundentes y que hacen muy bien en estos tiempos, sobre todo que vivimos. Gracias, Ana Lucía Jiménez Chamba. Muchas gracias, Ramiro. Una mujer emprendedora a carta cabal, de gran trayectoria en cuanto al trabajo que viene realizando. Y sobre todo, pues aquí nos ha dejado un buen mensaje. Mañana, pues ya es sábado, volveremos el día lunes con otro invitado aquí en nuestro programa. Mientras tanto, que tengan un bonito fin de semana a nombre de Leonardo y todo el equipo de escenario. Les agradecemos por habernos acompañado durante esta semana. Un abrazo muy fuerte, que la pasen muy bien. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.